Fuerza Hispana ONG, ubicada en Florida y especializada en el análisis político, a quien le damos las gracias, la bienvenida y pues agradecidos de que esté con nosotros, ¿verdad?, acá en RTN Revista. Y bueno, primero, don Naén, no sé, hablar un poco, hoy los dos bandos, por decirlo de alguna manera, van a estar saltando en las calles de Caracas y algunas otras regiones. ¿Cuál es el sentir del pueblo venezolano en una primera instancia? Y lo segundo que le quiero preguntar es el tema de la revocatoria, si esto se puede aplicar por ejemplo como ocurrió en Brasil o existe algún otro tipo de juicio o de forma política en que se tiene que tratar en Venezuela. Muy buenos días. Buenos días, gracias en Costa Rica, gracias por la oportunidad nuevamente. El sentir del venezolano es realmente, están cansados de tantas necesidades que lo ha obligado a pasar el gobierno de Venezuela. La situación en cuanto a la escasez de alimentos, medicinas, insumos básicos, ha llegado a unos niveles récord. El sentir es que se necesita con urgencia una salida para poder, digamos, sobrepasar y estar en otro nivel. El sentir mucho, hay una euforia en las calles. El venezolano quiere un cambio, quiere cambiar el sistema de gobierno que por 17 años ha estado de una forma bien acelerada con un populismo descarado. Y nada, ese es básicamente el sentir del venezolano, fue un cambio hacia la democracia porque cada día, a lo largo de estos años, el gobierno ha estado implementando políticas que lo que ha hecho es penetrarse, conectarse más, estar más pegado al poder. La posibilidad de un referendo revocatorio o de una salida del gobierno, yo no la veo tan fácil. Ayer lo que se pretende, se pretende como destituir al gobierno de Maduro, pero solamente el Tribunal Supremo de Justicia puede ejercer la labor de destituirlo. O sea que las salidas hacia la democracia de forma legal no están muy claras. El referendo revocatorio fue negado por el gobierno hace bastante tiempo, prácticamente desde que se empezó a plantear. Ellos han bloqueado la posibilidad de una salida democrática y ahora lo que se está intentando hacer es una especie de rebelión porque no existe una manera clara, clara de que constitucionalmente pueda haber un cambio. Gracias, Nadine Gutiérrez, director de Fuerza Hispana, ONG, especializada en análisis político. El intento de diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición, ¿cree usted que pueda caminar, tenga posibilidades? Hay algunos medios que dicen que ha fracasado antes, siquiera de empezar. La presencia del Vaticano, ¿cree usted que garantiza que ese diálogo pueda enrumbarse por buen camino? Yo pienso que el que está buscando el diálogo es una parte del gobierno que necesita, digamos, ocupar este trago amargo y necesita extender el tiempo de vida. Ellos necesitan, aseguro, llevar a elecciones para manipularlas en un futuro. Así que el proceso de diálogo no lo veo tan claro. Además, quien negocia debe tener algo a cambio para negociar. O sea, para sentarnos a negociar hay que tener algo. Yo pienso que la oposición todavía tiene un proceso de negociación firme. Para negociar se necesita que puedas tener cierto poder. Y hasta ahora el que tiene el poder es el gobierno. Tiene el poder absoluto, tiene todos los instrumentos del Estado a su favor. Y la oposición, el único poder que tiene es el poder de la calle. Y apenas está empezando a ejercerlo. Así que ese proceso de diálogo no lo veo muy claro. No, 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 lo que va a beneficiar es que el sistema de gobierno se extienda. Pero no hay, en Venezuela habrá un cambio si se desarrolla una revolución. Pero no está, veremos qué va a pasar porque todo el Estado va a estar, digamos, aplastando cualquier intento de un cambio. Naén Gutiérrez, director de Fuerza Hispana. El Ejército ayer hace esta inusual aparición en televisión y llama a cerrar filas con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué piensa usted sobre esto que afirmó el general Vladimir Padrino López en torno a que él declaró que no ha habido un acto de fuerza que permite invocar el artículo 333 de la Constitución que autoriza a los ciudadanos a reponer el orden constitucional en caso de ruptura y acusa a la oposición de querer justificar la intervención extranjera en Venezuela? ¿Qué piensa usted sobre estas declaraciones dadas por el ministro de Defensa? Definitivamente defendiendo al régimen, defendiendo al sistema de gobierno porque forma parte de todo este engranaje de corrupción y de, digamos, malos manejos. Así que una parte de las Fuerzas Armadas está defendiendo a capa y espada la posición del gobierno y eso, digamos, es de esperarse. Uno de los problemas que hay en Venezuela básicamente es porque el gobierno no está dispuesto a irse fácilmente porque sabe que si se va va a tener que enfrentar a la justicia internacional en muchos temas. ¿Cree usted lo que él afirma de que la oposición esté generando una intervención en Venezuela, una intervención internacional? ¿Comparte usted esa opinión? Es una forma de manipular un poco, es un poco de populismo, un poco de manipular a la población. El venezolano necesita un cambio y va a impulsarlo en las calles. La forma de armar una rebelión de a poco es la manera y el gobierno va a decir definitivamente que el venezolano común está tratando, buscando la manera de una intervención extranjera, pero no creo que eso vaya a pasar. No creo que haya una intervención extranjera en Venezuela. Yo creo en el poder ciudadano, creo que el venezolano va a poder, la manera que se conecte y pueda exigir sus derechos a realizar un proceso de cambio porque la situación está empeorando cada día. Don Aden, el tema de que los tribunales sigan desconociendo también la integración total de la Asamblea Nacional, ¿es superable de alguna manera? ¿Cómo está, no sé, jugando este factor en este momento en todo lo que está viviendo este país? No, no es superable. Realmente el Estado está ejerciendo todo su poder absoluto y la única forma de combatir ese poder es con el venezolano común en las calles. A lo largo de todos estos años, 17, 18 años de revolución, se han estado penetrando y han estado un poco, los sistemas de inteligencia han estado investigando a todo aquel que se pueda revelar. Y tenemos un Estado totalmente entregado, todas las ramas del Estado entregado al poder, al Maduro, al sistema de gobierno, al socialismo del siglo XXI. Así que no, la posibilidad de que haya un cambio, es difícil, o sea, por donde metan la cabeza la parte opositora en cuanto a la parte legal, siempre el Tribunal Supremo va a estar, digamos, dándole la contraria, emitiendo órdenes, leyes que van a ir en contra de los intereses de la oposición. Entonces, ¿no ve posible, Naén, analista internacional, Naén Gutiérrez, un posible impeachment en Venezuela como sucedió en Brasil? No, porque la Constitución no lo permite. Tiene que ser el Tribunal Supremo de Justicia que después de un proceso previo tiene que decidir acerca de la institución del Nicolás Maduro. Así que es bastante cuesta arriba, bastante cuesta arriba, todos los poderes encima. Tenemos un sistema, digamos, populista que ha estado, que en el nombre de los pobres, creo más pobres. Así que la salida del venezolano va a ser definitivamente en las calles. No veo un proceso fácil. No veo tampoco una intervención de la OEA de forma que pueda realizar unos cambios. el poder del socialismo del siglo XXI se ha extendido a la región en cuanto a los gobiernos a través de eso. Un ejemplo de ello es el ALBA, a través del ALBA se ha podido manejar recursos. Y eso es una forma un poco de ir comprando voluntades. Don Naén, yo iba a preguntarle sobre ese tema exactamente, sobre la presión internacional, si finalmente tendría algún impacto o no en la toma de decisión que se dé en el país. Forma parte de una tormenta perfecta, forma parte, todo suma, todo suma, pero de que sea determinante, determinante, para la situación de Venezuela es difícil. Al gobierno no le interesa, digamos, ellos le interesa muy poco la opinión internacional. Ellos, su manejo de la economía ha estado, deja mucho que desear. Ya hay informes de que la forma como están manejando las inversiones, por ejemplo, en Nicaragua se hizo una inversión, se hizo un anuncio de una alfinería que realmente después no se ejecutó, a través de, son anuncios de inversiones millonarias que después cuando se investigan, no se encuentra realmente qué pasó con ese dinero y es una forma un poco de disfrazar la parte económica hacia una forma de disfrazar todo el dinero de cómo, ni qué se está usando. Así que tenemos un sistema de gobierno bien, digamos, estructurado que se ha estado desarrollando durante estos largos años. ¿Qué se puede esperar? La parte económica. Ajá. Perdón, Naen Gutiérrez, director de Fuerza Hispana, ONG, desde Estados Unidos nos está haciendo este análisis. ¿Qué se puede esperar? Digamos, hoy es un día de toma de calles. La oposición habla de la toma de Venezuela y por otro lado, que puede durar días, y por otro lado estarán también las fuerzas convocadas por el gobierno. ¿Qué se puede esperar de esta toma que se vislumbra para días, según la oposición, y qué se puede esperar también de la toma que va a tener, por su parte, el sector que apoya a Nicolás Maduro o al chavismo, de lo que pueda acontecer en Venezuela en las próximas horas? Para el gobierno, la manifestación de hoy, si no llega a pasar nada, representa una especie de decirle algo al mundo, en Venezuela hay democracia, en Venezuela quien pueda protestar lo puede hacer. Así que definir qué puede pasar hoy dependerá de cuál va a ser la voluntad de los manifestantes en la calle. En otras oportunidades ha pasado de que sencillamente la protesta se apaga. Así que es difícil determinar qué podemos ver, pero definitivamente la presión del venezolano en la calle, la presión constante, ahí se ha venido un poco la idea de que somos democráticos y pacíficos, y ahí eso no cuadra con la gente, con lo que realmente es el fin, porque el socialismo del siglo XXI no va a salir con una presión internacional al menos suave, no va a salir con unas marchas normales, porque ellos saben que si salen de ahí van a estar enfrentando a procesos legales bien complicados. Así que veremos qué va a pasar, cuál va a ser la reacción del venezolano si tiene la capacidad, hay anuncios de que posiblemente las marchas lleguen a Miraflores. Obviamente el gobierno ya sabe que puede existir esa posibilidad de que un grupo de personas se dirija hacia el centro de Caracas e intente llegar al Palacio de Gobierno, y va a pasar lo que pasó antes, que van a llenar de francotiradores el centro de Caracas y pudiera pasar algo lamentable. Básicamente porque se ha anunciado, y las rebeliones no se anuncian, las rebeliones para que sean efectivas tienen que ser silenciosas. El chavismo me imagino que va a utilizar todo este movimiento para decir que hay un intento de derrocar el gobierno constituido. Y nada, dos fuerzas que se enfrentan y veremos cuál es el resultado, dependerá del venezolano en masa, dependerá de su liderazgo, la capacidad de poder llevarlo hacia el fin. Don Naden, ¿ve usted entonces como una única vía lo que es el tema de la confrontación civil? Yo pienso que en algún momento sí, en algún momento va a pasar, y es uno de los puntos donde es un reflejo de lo que es un gobierno tiránico, donde no existe otra manera, ambios, sino a través de la fuerza. No veo que haya un proceso de negociación. Para mí la negociación beneficia al gobierno porque le da tiempo y le lava la cara un poco. Mientras que están negociando, igualmente están reprimiendo, son muy agresivos en su forma como combaten a la oposición. Así que no veo muy claro que el proceso de negociación llegue a feliz término. No lo veo y tenemos figuras como Diosdado Cabello que han sido investigados por los sistemas de inteligencia de Estados Unidos, por la DEA, por manejos extraños, que no está muy claro la forma como maneja su negocio. Así que ellos van a tratar, el gobierno va a tratar de mantenerse el poder a cualquier precio. Entonces, ¿las partes llegarán a la Isla Margarita como está previsto para el domingo? ¿Que se inicie ese diálogo, cree usted? La oposición está anunciando que debe haber ciertos requisitos para poder negociar. Veremos, pero no lo veo que realmente... Y me llama la atención también porque es la Isla Margarita. No entiendo por qué es un lugar como Isla Margarita para negociar ese tipo de cosas, pero es porque no Caracas. Pero realmente no lo veo muy claro. Tenemos un sistema de gobierno donde se ha basado... El problema principal que tiene el venezolano actualmente es por la economía. Y la economía, todo inició con un control de cambio, donde ese control de cambio se utilizó de alguna forma como un instrumento político de poder un poco seleccionar quién está con el gobierno y quién no. Y se fue desarrollando poco a poco. Para mí, la forma como se destruyó Venezuela en la parte de la economía fue una forma planificada porque el gobierno necesita el caos para gobernar. Todo lo que es caos, ellos reinan en el caos. Y la oposición está complicada porque no tiene las armas, no tiene el preparamiento militar, la preparación militar. Tiene la fuerza, la determinación, pero tenemos un gobierno capaz de hacer cualquier cosa y que ha estado planificando... Todas estas cosas se han estado planificando desde hace mucho tiempo. Y es la oposición quien está, digamos, luchando contra un poder que se le hace bastante difícil. Pero que es posible. Muchas gracias a Naen Gutiérrez, director de Fuerza Hispana ONG, especializada en análisis político. Y tenemos dos comentarios precisamente sobre lo que estaba analizando. Así es, para finalizar, dice Javier Espinosa Rojas, los poderes del Estado en Venezuela están a favor de la democracia y del pueblo. Dice Daniel Mezengaraya, ¿para qué más evidencia que el hambre es la escasez y la desesperación del pueblo analista o no? Está diciendo lo que está a la vista. Dos posiciones diferentes del análisis de nuestros seguidores en Radio Nacional y Canal 13, precisamente como está en este momento la sociedad venezolana de alguna manera. Gracias por acompañarnos en RTN Revista. Adiós. Adiós. Adiós.